Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, venga a cubrir su vida, cubrir su vida de paz, que el Espíritu Santo venga al encuentro de sus necesidades, de sus clamores, de sus aflicciones, porque Él, el Espíritu de Dios, es quien nos guía en toda la verdad, como Él nos guía en toda la verdad, Él nos guía a una vida de cualidad, esto mismo, el Espíritu Santo nos da dirección, cabe a cada uno de nosotros seguir esta dirección, nada más, es gratuitamente, es gratuitamente, por eso, aunque lo difícil es que la persona acepte la palabra de Él, lo difícil es que la persona coloque en práctica la palabra, ¿por qué? Porque existe un mal, un mal que actúa en las personas, este Espíritu maligno que oprime, hace que la persona sea nerviosa, ansiosa, oprimida, ese Espíritu inmundo actúa de forma contraria a la voluntad de Dios, Dios da dirección para una vida de paz, el diablo da una dirección para una vida confusa, de placeres, placeres que no satisfacen, entonces, infelizmente, esta es la situación de muchas personas, de la mayoría de las personas, yo diría de todas las personas de este mundo, infelizmente, ¿por qué? En cuanto la persona no tuviese la dirección del Espíritu Santo, ella no sabe qué hacer con su vida, ella perderá tiempo, ella perderá dinero, perderá salud, ella perderá paz, ella va a quedar afligida por causa que ella no oyó la dirección de Dios. Entonces, amiga y amigo, el Espíritu Santo quiere conducir su vida. Usted que está participando en este momento, tal vez haya tenido una noche difícil, o tal vez esté teniendo una noche difícil, difícil, llena de problemas, usted esté en medio a tantos dilemas, no sabe qué hacer con su vida. El Espíritu Santo quiere dirigirlo a usted, vea lo que está escrito, lo que está prometido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios da la dirección perfecta. El profeta Isaías, dirigido por el Espíritu Santo, dice que Dios, Dios no deja en paz a los impíos, a no ser cuando estos se vuelven para Él. Es claro que en la ausencia del Altísimo, en la ausencia de Dios, no hay paz. En cuanto la persona esté lejos de Dios, no tendrá paz. Es el capítulo 57, si no me equivoco, dice ahí, vamos a ver el texto que habla con mucha claridad. Dios habla así, no hay paz para los impíos. Impíos son todos los que dan la espalda para Dios. Todas las personas que se distancian del Altísimo son impíos. Entonces, ellos no tienen paz. ¿Por qué? Porque Dios es paz. Dios es paz. Dios es paz. Dios es paz. Y esta paz que Él es, Él da para aquellos que están con Él, que oyen su voz. Allí el salmista dice, mucha paz tienen. Lo que aman, tu ley. Y para ellos no hay tropiezo. No hay tropiezo. Para aquellos que aman la palabra de Dios, que aman la voz de Dios, aman, siguen, obedecen. Y ahí recogen los frutos de esta obediencia. Hoy es un día en cual nosotros celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Domingo de Ramos. En todas las iglesias, en todas las iglesias cristianas. Hoy se celebra el día de hoy como el Domingo de Ramos. Jesús, por eso, antes de entrar en Jerusalén, él lloró. Lloró. Lloró porque él sabía el sufrimiento que vendría sobre Jerusalén y él quería que no sufriesen. Pero, ¿cómo haría para que no sufriesen si ellos no querían oír su voz, atender sus consejos? ¿Cómo es que una persona puede tener paz si el Señor de la paz, el Príncipe de la paz, el Espíritu de la paz está ausente de ella? Entonces, amiga, si usted quiere tener paz, oiga la voz de Dios y siga. Obedezca a la palabra de Dios. Siga el camino del bien. Ayer nosotros hablamos del Salmo 27. Cuando David habló, que uno no se quede mirando, no se quede con envidia de los impíos que prosperan en sus caminos cerrados. Tarde o temprano ellos se marchitarán como la hierba, como las legumbres. Y Dios ofrece la paz, la paz. Hoy se celebra el Domingo de Ramos, pero a mí me gustaría que usted celebrase el Domingo de la Paz dentro de usted. Entonces, deje al Señor Jesús entrar en usted. Déjelo entrar en usted. Él, con seguridad, le dará la paz. La paz que Él me ha dado, Él le da a usted. La paz de espíritu, la paz del alma. Él le da a todos los que quieren la paz. Pero, ¿cómo llegar a esta paz si venir y atender a su palabra, su llamado? ¿Cómo la persona puede tener paz si ella no rasga su corazón y dice, Dios, heme aquí. ¿Cómo? Es imposible. Pero, en compensación a aquellos que tienen juicio y oyen, obedecen, estos tienen paz. Estos que tienen el espíritu de la paz, tienen mucha paz. ¡Mucha paz! ¡Mucha paz! Está aquí escrito, mucha paz. Tienen los que aman tu ley, tu palabra. Y para ellos no hay tropiezo. Pero, para los impíos, no hay paz. Entonces, de un lado, tenemos los impíos. De un lado, tenemos un pueblo que ama la palabra de Dios y obedece. Entonces, ¿a quién usted va a oír? ¿A quién usted le dará atención? ¿Al espíritu de la paz que nos conduce a la perfecta paz? ¿O al espíritu del mundo, el espíritu de la carne, el espíritu de los placeres, el espíritu de la confusión o de confusión, de conflicto, de peleas? ¿Cuál es el espíritu cual usted le va a dar atención? Entonces, si usted oye la palabra de Dios y busca colocarla en práctica en su vida, entonces, usted tendrá mucha paz. ¡Mucha paz! Porque Él, el príncipe de paz, el espíritu de paz, va a reinar dentro de usted. Entonces, vaya hoy a una iglesia, especialmente a una iglesia universal. Nosotros tendremos la oración para los padres, la oración por los hijos, por los familiares. Nosotros haremos de esta fiesta, haremos un clamor a favor de los hijos, de los familiares, de los seres queridos. Vaya, vaya a una de las iglesias universal del reino de Dios, pero vaya con este objetivo de recibir la paz, recibir el espíritu de la paz, porque la paz no va a entrar sin que el espíritu de ella entre. No puede entrar la paz sin el espíritu de la paz. Entonces, venga a recibir al espíritu de la paz y sea llena de paz, sea lleno de paz. Que en el día de hoy venga a suceder lo que tanto, tanto, tanto tiempo usted ha esperado, está aguardando. Hoy es el día de mucha paz, mucha paz. Así como el Señor entró en Jerusalén, montado en un burrito, Él entrará en usted, en la persona del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos y hasta pronto, hasta mañana. En nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios.